¿Qué es la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Gracias, doctor Cristian Riego, señor doctor Eduardo Teiza, compañero de ruta con el que hemos estado trabajando en la organización de este seminario al que les damos a todos la bienvenida. En primer lugar, en nombre de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, quiero agradecerles la presencia, convencidos de que la participación de todos y de cada uno de ustedes propiciará un debate profundo y la formulación de importantes propuestas de cambio en materia de reforma procesal civil. En nuestros países, a lo largo y a lo ancho de América Latina, se viene produciendo un notable proceso de cambio en el modelo de enjuiciamiento civil. En realidad, en algunos de nuestros países, después del restablecimiento de la democracia, pusimos una mirada más urgente quizás en los procesos penales, pero sin embargo, el proceso civil siguió un derrotero paralelo quizás de una forma más silenciosa. Y fue el código modelo para Iberoamérica, elaborado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, el que fue iluminando aquellos cambios que se produjeron y que se están produciendo en los distintos países de América Latina. Argentina también está produciendo importantes modificaciones al modelo de enjuiciamiento civil, sobre todo en el orden provincial. Lo cierto es que CEJA, que nos ha posibilitado coorganizar este seminario, ya nos convocó en el año 2012, en noviembre, en la ciudad de Quito, donde se presentaron problemas, se discutieron temas centrales de la reforma procesal en América Latina y el Caribe. A partir de aquel momento se fueron profundizando los trabajos, se realizaron diagnósticos, se hicieron presentaciones de las que dan cuenta también el libro que todos ustedes han recibido. Pero hoy tenemos la expectativa, a partir de un reconocimiento de los nudos problemáticos mayores, de poder producir un debate más profundo acerca de los grandes temas sobre los que gira hoy la agenda en materia de proceso civil y de reformas, de cambios al proceso civil. En esa agenda aparece prioritariamente la oralidad, aparece prioritariamente el juicio por audiencias, en esa agenda aparece prioritariamente la necesidad de descongestionar nuestros tribunales a partir de las soluciones alternativas de conflictos. En esa agenda aparece necesariamente la corte interamericana de derechos humanos en aquella condena que impuso Argentina el año pasado en el caso Furlan, también la necesidad de mirar no solamente los tiempos del proceso, sino la ejecución del proceso y la efectividad de las sentencias, que ha sido un tema que la semana pasada también nos ha convocado en la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Pero el problema que está rondando permanentemente cada vez que hablamos de estas posibilidades de cambio es el de la implementación. También abordaremos esta cuestión en uno de nuestros paneles, pero lo cierto es que la mora judicial sigue siendo el punto más álgido en materia de reforma a los procesos de enjuiciamiento. Y la modalidad de abordar esta mora judicial tiene una fuerte mirada en la realización de un modelo de proceso totalmente distinto, en un cambio de paradigma, porque cuando hablamos del proceso por audiencias, cuando hablamos de la oralidad, estamos hablando de un cambio de paradigma, estamos hablando de una superación del trámite, de la superación del modelo escrito, de la superación del acta y probablemente también de la concepción tradicional que teníamos de lo que debía ser un secretario. Pero no estamos hablando solamente de la discusión de las partes frente a frente y de la discusión de las pruebas que ellas aporten a través de los métodos más eficaces de litigación, sino que también estamos hablando de la necesidad de toma de decisiones en forma oral, de la necesidad de toma de decisiones que surjan necesariamente como una mejor forma de obtención también de calidad en la reconstrucción de los hechos que surjan del contradictorio y a través de una prueba de mayor calidad también podamos lograr decisiones de mayor calidad. Todos estos temas van a ser discutidos en este seminario. Ustedes traen experiencias y realmente nos enorgullece que tengamos aquí y nombro solamente desde el norte y no nombro a todos los países, pero representantes que vienen desde tan lejos, desde México, desde República Dominicana, desde Costa Rica, y así luego el resto de América Central y América Latina. Y todos van a aportar en nuestros talleres, en las discusiones que se harán después de cada panel, para que de este seminario no solamente surja una agenda quizás más profunda sobre cuáles son los temas y los problemas que debemos abordar, sino esencialmente propuestas y podamos caminar a partir de un intercambio de las distintas experiencias que se vienen llevando a cabo, podamos abordar a importantes conclusiones. Les agradecemos, reitero a todos ustedes la presencia porque todos y cada uno va a aportar necesariamente en este nuevo proceso de cambio, en este cambio de paradigma que venimos aquí a proponer y a discutir en conjunto. Muchas gracias y de esta manera dejamos formalmente inaugurado este segundo seminario, desafíos, diálogos sobre los desafíos de las reformas en materias no penales en América Latina, es decir, en materia procesal civil. Muchas gracias.